Este día 17 de julio recordamos el nacimiento y vida de William Gargan. Nació el 17 de julio de 1905, falleció el 17 de febrero de 1979. William Gargan fue un actor radiofónico, cinematográfico y televisivo de nacionalidad estadounidense. Su nombre completo era William Dennis Gargan y nació en el barrio de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. Su hermano mayor fue el también actor Edward Gargan. Tras finalizar sus estudios, Gargan trabajó como vendedor de whisky de contrabando a locales Speck Kissy de Nueva York, formando parte más adelante de una agencia de detectives. Mientras visitaba a su hermano en un teatro musical, le ofrecieron un trabajo teatral que aceptó, empezando su carrera teatral y actuando en la obra A Loma of the South Seeds. Gargan hizo papeles como actor de carácter en muchas producciones rodadas en Hollywood, con personajes como policías, sacerdotes, reporteros, aventureros y estereotipados irlandeses. Entre sus personajes figuran el detective Larry Quinn, al que interpretó dos veces, aunque se hizo más conocido por ser el detective Martin Ken en la serie radiotelevisiva de los años de 1949 a 1951. Martin Ken, Private A, también fue un detectivo privado en el show radiofónico de la NBC, Barry Crate, Confidential Investigator, envidido entre los años de 1951 y 1955. La carrera de Gargan llegó a su fin en 1958 al enfermar a causa de un cáncer de laringe, siendo necesaria la extirpación de la misma, hablando con una voz artificial. Gargan se hizo activista y portavoz de la American Cancer Society, advirtiendo en muchas ocasiones sobre los peligros del tabaquismo. William Gargan falleció a causa de un ataque cardíaco en 1979, mientras viajaba en avión desde Nueva York hacia San Diego, California. Tenía 73 años de edad. Fue enterrado en el cementerio Holy Cross en San Diego. Esto fue parte de la vida e historia de William Gargan, recordando la fecha de su nacimiento, este día 17 de julio, para el cine, la tele y Mickey and Donnie.